Así es, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. 12 y 17 de la tarde y aún estamos a la espera de que el cuerpo del señor Julio César Pacheco Pimentel, un docente, un profesor de comunicaciones del colegio Julio Cetello, en Atevitarte, fue asesinado el día de ayer. Y precisamente estamos a la espera también de que se acerque, se persone familiares del profesor para que puedan hacer el retiro del cuerpo, porque hoy lo estarían velando en su vivienda ubicada en Atevitarte. Compañera, también comentarte que el señor deja cuatro hijas en la orfandad y hemos ido incluso hasta la casa del señor para conversar con algunos de sus familiares, no atendió su suegro, quien amablemente nos comentó un poco la situación de, digamos, alguno del tipo del móvil del crimen, que ellos aseguran que habría una disputa de un terreno, pero no entre familiares, sino entre una tercera persona y que aparentemente ese habría sido el motivo. Incluso el sicario que vemos en las imágenes de las cámaras de seguridad, ese mismo sujeto habría también visitado la vivienda del profesor para hacer la supuesta entrega del documento, porque como ustedes saben, hay que recordar la historia de cómo ocurrió este hecho. El día de ayer el profesor estaba con sus alumnos, justo los estaba dirigiendo hacia el parque que queda a la espalda del colegio para que hagan un ensayo de baile, porque hoy se iba a dar a cabo las olimpiadas de esta institución educativa. De esta manera, pues, el profesor ahí se ve que está con sus alumnos, los niños están saliendo y de pronto aparece este sujeto que estaba con chaleco, haciéndose pasar como un trabajador del Poder Judicial para hacer la entrega de un supuesto documento, pero en realidad era el sicario, quien aprovecha ese momento de descuido del profesor, saca su arma de fuego y dispara el primer balazo en la cabeza y dos disparos en el cuerpo. De esta manera, el profesor, el señor Palomino, Pacheco Pimentel, perdón, pierde la vida en ese momento. Y todo fue, digamos, todos los testigos, la gran mayoría eran menores de edad, eran los escolares, justamente eran alumnos del profesor, porque él era tutor de este salón. Y hemos conversado también con madres de familia, que nos comentan la situación y la realidad que se vive en Atevitarte, Paola, porque han pasado 19 días desde el estado de emergencia en este distrito y se han reportado cuatro asesinatos por sicariato, según la información que nos ha dado el general Avalos, gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de ese distrito. De esta manera, pues, compañeras, estamos aquí, permaneciendo aquí en la puerta de la morgue central de Lima para ubicar a los familiares. También nos dé algunas aclaraciones, porque el día de ayer el ministro del Interior dio información con respecto al móvil de ese crimen, compañera. Así es, hizo énfasis en que había ahí una disputa familiar y que quizás ese habría sido el móvil del asesinato de este profesor. Las imágenes son de terror, son la muestra del horror que estamos viviendo. Efectivamente, se acerca a este trabajador, este sicario, así no se pasar como un trabajador del Poder Judicial que le iba a entregar un documento a este profesor, ingresa a este centro educativo, pregunta por el maestro, y cuando ya el maestro sale, hace como que le da el documento y posteriormente vuelve a ingresar este sicario y le dispara, y están viendo en varias ocasiones en el pecho. Todo eso delante de los alumnos que estaban justo saliendo del colegio para realizar una actividad como nos estaba contando nuestra compañera Tiffany Tipiani. Miren ahí como los alumnos están justo saliendo y este sicario le dispara al profesor. Un profesor, por cierto, Tiffany, bastante querido dentro de este centro educativo, según lo que hemos podido escuchar de parte de los profesores de ese plantel y también de las propias madres de familia. Así es, las madres de familia, incluso de los alumnos, algunos se apersonaron a la institución educativa para, digamos, dejar flores, velas también, hicieron tipo un rezo en la puerta de ese colegio. Incluso la puerta de la institución educativa cuenta con un lazo negro en símbolo de luto. Y llegaron las madres de familias y lamentaron este hecho porque el profesor era, como repito, tutor del Salón Segundo F. Y nos comentaban, pues, también uno de los niños que vieron este hecho, muy lamentable, escucharon los disparos, salieron corriendo y fueron evacuados ellos, o sea, trasladados a sus salones para evitar a que vean ese escenario tan terrible, compañeras. El tema está en que ayer el ministro del Interior, Paola, dio una información o explicó que el móvil del crimen sería por esta disputa de terreno. Sin embargo, como lo dijo hoy en día el general Ábalos, aquí la razón o el por qué o el móvil no, digamos, puede ser relevante también, pero la situación es que se ha salido de control la inseguridad. Tanto así que los sicarios ingresan a un colegio a matar a una persona frente a las miradas de varios escolares. Ese es el problema, compañera, de que aún está en estado de emergencia no se puede, digamos, prevenir estos actos delictivos. imagínense el trauma para estas criaturas que han tenido que ver ese momento tan espantoso y que definitivamente les va a generar un impacto emocional. Ya les debe haber generado un impacto emocional. Muchos de repente ni siquiera deben querer ir al colegio por el miedo de que pueda suceder algo similar. No, de terror definitivamente lo que ha sucedido una vez más. Mencionamos el avance de la violencia que ha escalado ya a niveles que no podemos seguir tolerando porque por tolerar justamente la desidia de las autoridades es que hemos llegado a este punto. Esto no ha comenzado hace un mes, hace dos, hace tres meses, hace un año. Esto ya viene creciendo desde hace varios años. Trujillo ha sido el ejemplo de cómo la delincuencia ha ido abarcando cada vez más y ahora lo estamos viviendo aquí también en Lima y esto amenaza con extenderse a todo el país. Tiffany, muchísimas gracias por la información. Bueno, estás en la morgue de Lima, en cualquier momento nos conectaríamos nuevamente contigo.